Música Se necesitan los siguientes materiales Vaselina con manteca de coco Dulce sabor con base de aceite Dulce para derretir Contenedores de lip gloss Parafina y aceite de oliva Se necesita una bolsa de Ziploc para mezclar los ingredientes Primero tome 4 dulces para derretir Estos pueden ser de cualquier sabor El próximo paso es de ponerle 4 cucharaditas de aceite de oliva a la bolsa Estos aceites naturales son muy buenos para su piel Agregar 4 cucharaditas de vaselina Se puede utilizar cualquier tipo de vaselina Pero nosotros elegimos coco por sus aceites ricos Ahora se necesitará media cucharadita de dulce sabor con base de aceites Este será el olor de tu bálsamo para los labios El siguiente paso es tomar un bloque de cera de parafina y rallar un poco de ella Solo necesitas una cucharadita de cera Por último se necesita una taza grande de agua caliente Cierre la bolsa y colóquelo en el agua Permitiendo que todos los ingredientes se derritan Puedes sacar la bolsa para mezclar los ingredientes Y asegurarte de que todo esté completamente derretido Cuando veas que todo está derretido Le haces un pequeño agujero en la esquina de la bolsa Ahora lentamente llena los contenedores Deja que se sequen por unas cuantas horas Y luego tendrás una pomada para los labios esta temporada